muy buenos días para todos mi nombre es ángel monagas me encuentras en twitter perisco de instagram como arroba del monagas esto es gustosa radio puntocom caiga quien caiga así amanece venezuela estaremos bajo la dirección de alfredo rojas en gustosa radio puntocom desde tulsa oklahoma eeuu de norteamérica por supuesto ustedes saben que yo estoy desde venezuela mi nombre repito ángel monagas tenemos tienes varias maneras de enterarte de lo que hacemos en este programa estos 20 quizás 30 minutos que estemos conversando y comentando las noticias los hechos políticos de una convulsionada nación como es venezuela tenemos un whatsapp 34 14 6 3 18 141 y el telegram de punto mente punto me es las caiga quien caiga lo que se conmueve el corazón y quieran colaborar con este programa lo pueden hacer a través de una cuenta paypal una cuenta paypal sobre todo los venezolanos que están en el exterior muy simple en el navegador colocan paypal punto me es las o raya caiga quien caiga desde un dólar para arriba se recibe todo se recibe todo bueno mis amigos hoy es martes 24 de septiembre saludos a toda la colonia venezolana como siempre lo hacemos en nombre de banca amiga tu punto de partida banca amiga para el éxito banca amiga visita nuestra página web banca amiga puntocom allí hay cosas bien interesantes en banca amiga y si usted es un venezolano que decidió partir aprenda un oficio no se vaya con una mano adelante y otra mano atrás aprenda un oficio yo le ofrezco el curso de panadería digital de luís en ribas escríbale a este correo ribas luís manuel arroba gmail ribas luís manuel arroba gmail bueno hoy hay vamos a decirlo así tres noticias básicas y fundamentales con las que amanecemos los venezolanos la primera tiene que ver con la aprobación del tiar elemento importante por cierto que muchos de los que hoy salen con la bandera del tiara decir miren estamos cumpliendo y ya agua y dos comenzó a cumplir y ahora sí muchos de esos cuánto tardaron en aplicar el tiar en a pro cuánto tardaron en aprobar el tiar y entonces como dice el refrán el tiempo perdido hasta los santos sólo lloran porque tardamos tanto en aprobar el tiar si hoy estamos celebrando que ese es el camino esa es la solución ya empieza guaidó a cumplir dios mío y por qué tardaron tanto en aprobar la solicitud a la oea hay un tiempo que uno puede entender que se haya tardado pero guabinar o no guabinar o no muchos de los que hoy quieren aparecer como héroes y quién fue el grupo y la líder que siempre estuvo claro o siempre estuvieron claro en que el tiar era el mecanismo que iba a permitir empezar a materializar éxitos en esta lucha contra la dictadura y el sistema criminal haga memoria haga memoria porque las cosas otro refrán hoy estoy refranero mi amigo césar de maracayos y estoy refranero ricardo gonzález juan manzano yo estoy refranero porque las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan el día lo que se aprobó ayer ahora también tengo que decir esto los venezolanos no podemos o no debemos seguir siendo inmediatistas creer que con lo de ayer fue suficiente o celebrar adelantadamente un resultado que todavía no se ha producido no volvamos a caer en el error ese es el problema entonces le creamos a la gente falsas expectativas y el problema que un país una nación que tiene diez meses esperando un resultado y no lo logra se alegra hoy cree que mañana ya maduro se va y entonces viene la frustración paciencia yo creo que lo aprobado es importante perdimos mucho tiempo pero bueno y lo de ayer es importante es un elemento interesantísimo no es imposible que pasen otras cosas y por eso hablo de una vez del segundo punto el segundo punto es la incorporación del pcv a la asamblea nacional nadie yo en mi columna de ayer lo comentaba nadie coma cuento los chavistas no están allí por pendejos y si algo saben ellos es analizar los hechos y producir resultados a mi juicio hoy se inician en venezuela unos auténticos juegos de poder por qué decimos eso porque con la incorporación del psv y de una parte de la izquierda porque ayer el partido comunista andaba haciendo algunas algunos fijando algunos criterios es decir lo de la asamblea nacional no puede ser vista como un simple reconocimiento aunque lo causa es decir el psv está reconociendo que el único órgano legítimo y poder reconocido y con beligerancia mundial es la asamblea nacional evidentemente que en el diseño de esa estrategia varios factores intervinieron con la necesidad de fortalecer un proceso mucha gente le ha dicho algo le dijo a jorge rodríguez mira están reconociendo la asamblea y él inteligentemente un hombre inteligente siempre le repotó inteligencia con maldad el demonio le repotó inteligentemente pues que está muy preocupado por lo que haga el psv evidentemente que todas las señales indican que la incorporación de el psv hoy en la asamblea nacional por cierto no se produce bajo consenso hay algunos chavitas que no están de acuerdo o algunos diputados que están en la irrita ilegal constituyente no están de acuerdo mañana hoy va a ser perdón una batalla colosal lo escribí ayer en mi columna muy vistosa muy lucida pero cuidado ahí vamos a observar a observar sendos discursos yo me imagino que si william dávila está bueno ya eso ya eso se debió haber tragado a herodes a los grandes oradores romanos y ya luz debe estarnos preparando los chistes y las anécdotas para hacernos reír y llorar etcétera y lo mismo por parte del chavismo el diputado julio chávez de lara pedro carreño con sus aberraciones y el periodista que en este momento no me acuerdo que es diputado pero hace mucho tiempo que dejó el periodismo y yo creo que ya lo perdió también deben estar repasando todo el ideario leninista marxista comunista dios dado no sabe si será y gladi y requena la vicepresidenta de la irrita constituyente no quiere asistir evidentemente que mañana regresan situaciones interesantes los más nerviosos a mi juicio son stalin gonzález y el propio guaidó porque ellos no tienen la condición de tribuno ellos en honor a la verdad han sido más gente de calle de acciones de calle que de otra cosa timoteo zambrano por supuesto el canciller imagínense ustedes debe estar preparando sus discursos ya se debe haber aprendido de memoria lo del tiar y de respuesta y ya debe haber repasado los discursos de wiston churchill de socialdemócratas alemanas y debe cargar como loco a carlos raúl hernández que es uno de los asesores de él y de claudio fermín ahora en honor a la verdad por ahí estaba leyendo un amigo jairo porque si se quieren ahora lanzar un protagonismo con el tiar que todavía es prematuro anunciar lo interesante lo que se aprobó en el tiar sobre todo porque hay muchos chavistas que se fueron del país a disfrutar la dolce vita en los chavistas de gobierno nacional regionales y locales ahora les quiero decir que con respecto al tiar ya lo de la incorporación del pcv hoy en la asamblea nacional no se emocionen mucho quienes como yo pasan de los 50 deben recordar las peleas de lucha libre el proyecto aún se mantienen muchos países eeuu allí los peleadores verdad se daban muy duro pero todos todos los golpes son ensayados los daños incluso rara vez llegaban a producir lesiones graves en mucho tiempo observando ambos parlamentos en venezuela porque en venezuela siempre hay dos y no es que la constituyente y está va a desaparecer pero hemos venido observando siempre la asamblea nacional legítima y el irrito poder parlamentario de los chavistas teníamos tiempo si ver un juego un ejercicio de contradictorio de altura será eso lo que veremos hoy bueno yo estuve leyendo estuve viendo perdón la entrevista de edgar zambrano ayer la que le hizo vladimir villegas a la uno y de verdad que edgar zambrano muy excesivo aquí ríos un muchacho de pecho a su lado ninguna de las respuestas d de égar zambrano fueron precisas y directas creo que zambrano se equivoca al considerar que su salida no se la debe a nadie y digo por qué su salida es una jugada política obligada ante un maduro que como un rey de del ajedrez está sediado y que tiene apenas una reina que no puede desplazarse bien porque tiene muchos obstáculos y maduro está casi en los 12 pasos para llegar a una tabla estamos viendo el juego entre el estilo del ajedrecista cubano capa blanca contra el de bobby fischer de los gringos o de los eeuu y yo no creo que es porque se aprobó la incorporación a la asamblea nacional porque este gobierno esta dictadura le duela al país o para favorecer los derechos humanos nada que ver edgar zambrano lo sabe y aquí hay un juego que se va a iniciar esto es parte de un juego un juego de poder un gobierno que pierde todas sus piezas importantes necesita que algún peón llegue para coronar y pedir otra más importante evidentemente que tenemos un guaidó desgastado él sabe que el tiempo corre en contra de él a nivel social la situación está muy difícil el gran problema del sector político es que han abandonado la agenda social y no creen que ya el gobierno está derrotado porque chinos y rusos aún lo apoyan y además ellos siguen teniendo las armas está claro que la oposición y los eeuu están jugando a las sanciones las sanciones cuál es el objetivo de las sanciones hacer crear un problema interno que las fuerzas armadas a lo interno se levanten y tumben a maduro o que la gente salga a la calle a tumbar a maduro yo yo no creo mucho en esa estrategia porque en eso tienen 60 años los cubanos y pasaron 80 años los rusos pero ese es el señor solva que yo creo que es un mal asesor en materia en esa materia pero es el ídolo en este momento de la oposición yo creo más en main paint y creo que hay algo que debe hacer guaidó que a mi juicio no lo ha hecho ser más contundente el caso del tiar fin de si se hubiera probado de hace tiempo ya habríamos avanzado mucho lo trágico de todo esto es que hay un foro ajeno que es de la que depende esta situación y ciertamente y yo creo que lo vamos a ver a partir de hoy a partir de la incorporación de el psv a la asamblea nacional todo indica que se van a incorporar pero aún todavía está ahora algunos de ellos no están claros en lo que deben hacer aún muchos de ellos están preocupados por lo que pueda suceder y vamos a esperar yo creo repito que aquí se inician juegos de poder y esto está bastante interesante escuchan ustedes porque vamos a ver muchas jugadas muchas jugadas que pueden salir hoy y ser comentadas posteriormente vamos a ver no tengo en este momento la posibilidad de de colocarles un audio permítanme ustedes vamos a ver para que escuchen ustedes parte de lo que dijo el señor edgar sambrano ayer permítanme ustedes vamos a ver escuchen vamos a escuchar un pedacito de lo que dijo edgar sambrano ayer vamos a ver vamos a ver esperemos vamos a escuchar y y y eso es que es que lo hace eso lo hace el tiempo en el momento de un cual se ven en el discurso y el prácticamente los resultados de las iniciativas, porque, bueno, porque mucha gente ve tu libertad como una vez un resultado de esa iniciativa, aunque, por ejemplo, he dicho, he dicho, no le donan al gobierno, no le donan a nadie, se consistan muchas situaciones que concluyen con la libertad, y la presencia de los compañeros esperándome a detrás de acá, ojalá que hubieran estado todos, ojalá que hubiera sido un éxito, hubiera sido un éxito, y una esperanza, una luz, para la comunidad de los venezolanos, pero siempre fuiste una persona y lo hace una persona dada al diálogo, a la relación política, y en este retorno del PSU, mañana a la Asamblea Nacional, quizá no va a jugar un rol, y no voy a jugar, ya no cae con él jamás, por lo tanto, siempre voy a privilegiar la palabra frente a la violencia, siempre voy a tratar de hacer un esfuerzo por imponer el individuo de la resolución de conflictos, el individuo de la resolución de conflictos nos indica la interacción y no la violencia. Bueno, allí tienen ustedes, palabras más, palabras menos, él sigue creyendo en el diálogo. Bueno, síganle la pista, síganle la pista a Edgar Zambrano, porque este hombre va a tener que ver mucho con el desarrollo de los acontecimientos que vienen, y también con lo del Partido Acción Democrática. Vamos con las portadas de los poquitos medios impresos que quedan en Venezuela, y hoy, a la expectativa todos, se inician los juegos de poder, pero vamos a ver qué nos dicen los titulares. Me faltó comentar el cargamento de oro, porque esta es otra noticia, son tres noticias, el TIAR, la incorporación del PSV a la Asamblea Nacional, y lo del cargamento de oro, también que carga loco las redes. Pero vamos con las portadas más importantes de hoy, martes 24 de septiembre, en Así Amanece Venezuela. Bueno, comenzamos, como todos los días, con el Universal, el impreso, dos titulares, el Universal, secretario general, el de la ONU, mantendrá mediación de la ONU en la crisis. Antonio Guterres reiteró que actuará como buen oficiante para buscar una solución a la situación política y social del país. Bueno, ahí tienen ustedes. En otro titular del diario El Universal para su edición de hoy martes 24 de septiembre, TIAR y Grupo de Lima evalúan aplicar sanciones sin uso de la fuerza. Cancilleres se reunieron en privado para considerar medidas. En ese juego del poder que se inicia hoy en Venezuela, de manera oficial, porque siempre lo ha habido, ustedes escucharon lo que dijo Ética Asamblea, la resolución de conflicto. El diálogo, el diálogo sigue siendo la opción por parte de este sector de la oposición. Y el TIAR tal vez es como una coacción para tomar decisiones. También señala El Universal hoy caos por la quiebra de Thomas Cook. Unos 600.000 turistas están varados en los cinco continentes tras la quiebra del Eurooperador Thomas Cook, una empresa con 178 años de historia. La autoridad de aviación civil en Estados Unidos prepara la mayor operación de repatriación organizada por el Reino Unido en tiempos de paz para devolver a sus hogares a unos 150.000 viajeros. Los 22.000 empleados de Thomas Cook ven peligrar sus puestos de trabajo. Esto ayer fue a nivel internacional bastante comentado. Cambiemos la fracción considera que sanciones afectan eventual elección. El PSUV está buscando que quiten las sanciones, ese es el objetivo del PSUV. Ahora, ¿qué le podemos quitar nosotros a cambio de lo que habría que negociar? Donald Trump le resta importancia a un juicio político en su contra. Banca extranjera ha cerrado cuentas de PDVSA por 150.000 millones de dolores. ¡Ay, Dios mío! Por cierto que los premios del Emmy bajaron en sintonía bastante. Hay también bastante noticias sobre ese tema. Lluvias en la capital por 36 horas más. En el sur también ha llovido mucho. En el oriente ha llovido, pero no tanto como se esperaba. El señor Jorge Rodríguez en el Pasquín, Ciudad Trujillo, anuncia la instalación de ocho mesas de trabajo complementaria. Vuelvo e insisto, reitero y ratifico la parte social. No se olviden que la gente no le está prestando mucha atención a muchas cosas, sino a la parte social. El diario 2001 dice algo que es de vieja data en estos 20 años de falsa revolución. Fíjense lo que dice el diario 2001. Pornoproductores grababan a niños en hotel céntrico en la Candelaria, en Caracas. El 6PC descubrió un centro de realización, distribución y venta de material pornográfico en la Candelaria, en el que participaban 10 adultos y 4 adolescentes. El servicio se ofrecía a través de la aplicación de celulares Tango Webcam y se cobraba en dólares. Eso, señores, está pasando no solamente en Caracas, en muchas ciudades capitales importantes de Venezuela. Vayan a Margarita, vengan a Maracaibo, vayan a San Cristóbal, vayan a Valencia, a Maracay. Eso está pasando porque ese es el hambre. Por eso es que yo digo que en estas discusiones, en este rollo que ahora creen que el TIAR nos va a sacar. No, no, el TIAR es importante. La incorporación del PSV a la Asamblea Nacional es importante. Pero la agenda social, un país donde la gente se está muriendo de hambre, pasan este tipo de cosas porque los niños a veces los prostituyen o ellos por un pan se prostituyen. Y no solamente estoy hablando de sexo, drogas y cosas que usted no se imagine. Por ejemplo, el tráfico de órganos, que como se ha comentado, es una realidad en Venezuela. Y en algún momento lo vamos a tratar. El diario 2001 dice, persiste alerta por lluvias en varias zonas. Aún se sienten los coletazos de la tormenta tropical. Karen y las autoridades monitorean posible llegada de Lorenzo. Piden parar las tasas de interés dolarizadas. Los expertos alertan sobre peores efectos que recrudecería la hiperinflación. Precios que amargan, dice 2001, los dulces, galopan con la hiperinflación. Y es que el problema es que el dólar baja y los precios siguen para arriba. Ayer Azurbal Oliveros escribió un interesante reportaje o una explicación sobre eso. Aprueban el TIAR para más sanciones. Los chavistas regresan hoy a la Asamblea Nacional. Dice que el 2001 le dio más importancia al tema social. El diario Meridiano dice, carrera contra el reloj. A partir de hoy hasta el domingo, Ronald Acuña, Junior y Eugenio Suárez buscan ser el quinto pelotero 40-40 en las ligas mayores. Y el primer criollo con 50 o más honrones en una zafra. Fiesta en Milan. El mejor es Messi. Se ganó el mejor jugador. Creo que nunca lo había ganado. Gracias a sus 51 goles en la temporada pasada, el argentino del Barcelona vence a Cristiano Ronaldo y a Van Dijk en la carrera por el premio que entrega la FIFA. El diario La Voz de Miranda. Cuatro menores desaparecidos por las lluvias en Guarenas. Señores de Fuerza Armada, es hora de ejercer la soberanía. Fíjense lo que le dice Guaidó a la Fuerza Armada porque realmente ese es el propósito y sentido de las sanciones. Chavismo se incorporó hoy al parlamento. Ya Maduro dio la orden. Vamos a ver qué dice Diosdado, que es el verdadero jefe del PSV. Detenidos 14 jóvenes por grabar pornografía en Hotel de la Candelaria. El Ministerio Público ordena apresar a cuatro funcionarios en el estado Táchira. Tarek William Saad sigue con esa locura de un poder que ya no es tal. Un poder público, un ministerio público que perdió toda legitimidad. La UCB reclama se cumple al respeto por la autonomía. Grave la situación de nuestras universidades, señores. Grave, grave. Vamos con algunos titulares importantes. El diario tal cual, por ejemplo, para el diario tal cual, privilegia el tema del TIAR, el diario tal cual. Y señala más sanciones a los de Nicolás. Maduro afirma que la bancada del PSV se reincorporará a la Asamblea Nacional este martes. El diario Panorama del Occidente señala, ya les voy a decir lo que señala. Países del Pacto de Defensa TIAR activan el tratado por crisis en Venezuela. Otra nota que señala el diario Panorama. Chavismo regresa a la Asamblea Nacional este martes. Y Maduro viaja a Rusia. El grito de Greta ante la ONU, estamos en el comienzo de una extinción masiva. Lo de Messi, el señor Abrams al grupo de Lima, necesitamos más presión, no una intervención militar. Ellos van a insistir con las sanciones. Timoteo Zambrano dice lo que quiere el gobierno. Condenamos el bloqueo de Estados Unidos y esperamos que levanten las sanciones. Creo que este no está viendo tampoco bien las cosas. La fundación Uslar dice el 60% de los profesores abandonó las aulas y quién no. Pregúntenme a mí si quiero regresar a dar clase. Pregúntenme para darles una respuesta clara, precisa y específica porque no quiero regresar a dar clase. Sencillamente porque ni para el flux, ni para la tintorería del flux te alcanza el salario. El diario del gobierno, Últimas Noticias, está señalando el diario del gobierno. El diario del gobierno dice el chavismo se incorpora este martes a la asamblea nacional. Juegos de poder. Juegos de poder. No crean, no crean ustedes que el chavismo ya está derrotado. Chovantich y todo agua ido a apartarse de la política. Bueno, este sí no sé que se fumó. Remigio Ceballos, el general, dice el afán es capaz de hacer frente a las amenazas. Eso no se lo cree nadie. La señora Greta, activista Greta, pues ya está ese grito que hizo en la ONU por el cambio climático. Por cierto, hoy Maduro se va a Rusia y empiezan las tesis. Si va a Rusia no va a Estados Unidos porque sabe que ya le ponen los ganchos, pero dejará el Coroto en buenas manos. Cualquier cosa pudiera suceder. Uno no sabe cuando se dan este tipo de situaciones que puede pasar en el país, pero hay nervios, hay nervios. Finalizamos con el diario versión final. Saludos a mi amigo Carlos Alaimo. Se reunió con Álvaro Uribe, el partido democrático centro, centro democrático de Carlos. Se reunió con Álvaro Uribe en Colombia. Activaron una agenda por allí. El diario versión final dice países del pacto de defensa tiara activan el tratado para crisis en Venezuela. Y otra cosa que es noticia en el diario versión final. Presidente venezolano Maduro emprende viaje a Rusia. Venezuela y ONU firman acuerdos de cooperación. Por fin, reducida depresión tropical. Karen se aleja de Venezuela dejando la mayor lluvia en una década. Sí, ayer también llovió, pero bastante mucho, diríamos nosotros, bastante mucho. Bueno, mis amigos, por hoy es suficiente. Gracias a la gente de Banca Amiga, visiten la página web www.bancamiga.com Allí tiene usted toda la explicación de los productos que ofrece Banca Amiga. El curso de panadería digital, escríbanle a Luiva Ruiz Manuel, a ribasluismanuel.gmail El curso de panadería digital. Mi whatsapp 0414 631 8141. Mi telegram t.me es lascaigaquiencaiga. Y los que quieran colaborar pues a nuestra cuenta paypal.me es lascaigaquiencaiga. Juegos de poder. A ver sorpresa. Hoy no le pierdan el ojo a lo que pase en la Asamblea Nacional porque el enemigo es mortal. Saludos cósmicos a todos los que escuchan este programa. Saludos a mi amiga Mayra Cecilia, la periodista. Me dice que me escucha. Saludos. Gracias, Mayra. Y por supuesto las bendiciones del Padre Celestial se derramen sobre todos y cada uno de ustedes en una oración fuerte que debemos hacer para que se resuelva la cosa en Venezuela, para salir adelante en Venezuela, para que termine de salir el mal y empiece el bien. Y no todos los que están con el chavismo son malos ni todos los que están en la oposición son buenos. Estoy hablando muy claro. Que la fuerza los acompañe. Gracias. Despido gustosa radio punto com. Siga la programación de gustosa radio punto com. Saludos a Alexis, a Mariana y a nuestro director. Alfredo Rojas, a Gilbis, a todos, a todos, al paraguanero, a todos los que están en gustosa radio punto com. Feliz día para todos. Repito, que la fuerza los acompañe.